Que estás aquí para hablar sin censura, ¿cómo te va Carlos? Bien Vicente, muchas gracias por la oportunidad que me das, es un placer de veras estar contigo abrir este espacio, los micrófonos sin censura, sin duda alguna es algo que nosotros en Estados Unidos te admiramos, te respetamos como periodista, como profesional y creo que eres un icono en las comunicaciones de YouTube Eres muy generoso con lo que dices Carlos, pero me emociona mucho que hace rato que estábamos compartiendo los alimentos dijeras que parte de lo que haces o mucho de lo que haces es por lo que ha dejado sin censura en el camino y yo te agradezco mucho que estés picando piedra, es cansado, es agobiante en ocasiones es desesperante en muchas otras, pero que sigas picando piedra y desde acá, desde Estados Unidos la tierra de los héroes y heroínas como tú, como los llama el presidente Andrés Manuel López Obrador intentes y busques ser el contrapeso a esas noticias falsas que muchas veces se generan desde los medios corporativos gracias Vicente, y claro que sí, déjame decirte que nosotros, pues ya tengo acá 34 años en Estados Unidos radicando en Colorado Springs, Colorado fíjate que nosotros, nosotros nos nació esto desde cuando el presidente andaba en campaña y una vez que él llegó a la presidencia, fue un orgullo, un gusto ver por primera vez a un presidente que venía con esas ganas, con ese deseo de apoyar a los migrantes que vivimos en Estados Unidos porque así como tú tuviste la oportunidad en una ocasión de entrevistar al Botas, a Fox fue un engaño para nosotros como latinos aquí en Estados Unidos creímos, pensamos que iba a haber un cambio y sinceramente nunca sucedió nada y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues empezamos, fíjate que empezamos nuestra historia con Sin Puntos, Ni Coma, Sin Forma, escribiendo, dando nuestro punto de vista como nosotros pensábamos como de a pie, como tú le llamas, personas de a pie, personas que quizás no tuvimos un legado de ir a las mejores universidades de periodismo, pero de opinar y escribiendo Vicente, ponía pues, no sé si la riegue o no la riegue y vaya a poner una coma o un punto, me falte un punto o una coma y vamos a poner 100 puntos ni comas, entonces escribíamos déjame compartir, querido Carlos, que tu generosidad nos ha llevado por diferentes partes de Estados Unidos y aquí está siempre al pie del cañón no es lo mismo decir de lengua me como un taco, decía mi nana decirte apoyo, si no está y tú has estado y te decía, yo te regalo una frase que no importa si me critican la ortografía pero que tus opiniones no pueden callarse, que no pueden faltar y eso es importante porque te pueden criticar oye no escribiste bien acá no escribiste bien acá pero tu opinión es tan importante como incluso la del presidente porque todos somos mexicanos porque todos queremos un mejor país y que difícil podría ser para ustedes poblanos, porque tú eres orgullosamente de Puebla un Puebla panista por excelencia aunque hoy gobierne Miguel Barbosa entre comillas entre comillas Vicente pero bueno sabes a lo que me refiero sí fíjate que claro nosotros nos hace nos hace esto porque creo que necesitamos una igualdad para México para todos los mexicanos el hecho de erradicar en Estados Unidos de vivir cómodos creo que también tenemos hermanos amigos familiares en México que necesitan una mejor oportunidad y creo que hoy se están dando las cosas creo que mencionabas algo importante que en Puebla está Barbosa con Morena pero entre comillas entre comillas punto de vista muy particular creo que le hace falta mucho trabajar creo que está hay más venganzas que trabajo entonces vamos a ver cómo se va desarrollando con el próximo que venga pero estamos acá Vicente y gracias por lo aportar nuevamente porque creemos y es el uno de los presidentes además el único presidente que ha reconocido a los hispanos a los mexicanos en Estados Unidos aportando sus remesas creo que es muy importante esas 50 mil millones de dólares que enviaron 60 mil bueno la vez pasada hoy van a ser 60 mil millones se empiezan 60 mil millones de dólares que este año envíen los paisanos pero fíjate que tan importante es ayudar a nuestros amigos allá y que la economía empiece de abajo hacia arriba y muchos no lo entienden no lo entendemos no lo entienden en ese momento pero es tan importante en los paisanos cómo aportan y creo que estos medios como el tuyo como el de nosotros es venir a aportar un granito de arena y que aquellos tradicionales aquellos chayoteros aquellas personas que solamente volvían con sus mensajes que ellos pretendían que entendiéramos o quisiéramos saber se hayan un lado porque nosotros creo que con el apoyo de toda la gente con sin censura que todo mundo te quiere y te apoya venimos aquí a ser parte de este movimiento movimiento como tú dices desde Colorado hacia el mundo y gracias por la oportunidad Vicente Carlos Hernández yo te decía con mucha humildad no sé si son 2, 3, 5 millones las personas que siguen sin censura pero tan importante es lo que intentamos hacer nosotros día con día como lo que ustedes hacen en sin puntos ni comas informa así se llama tu medio sin puntos ni comas informa desde Colorado Springs cerca de Denver me decías si estamos a una hora de Denver déjame decirte que Denver es la capital de las montañas rocosas de Denver la capital de Colorado a una hora al sur de Denver se encuentra Colorado Springs es la segunda ciudad más importante de Colorado es la segunda ciudad más importante yo te decía no importa si son 3, 4, 5 millones los que siguen así en censura pero tan importante como lo que ustedes hacen con casi 7 mil suscriptores en tu canal de YouTube sé que están enfrentando un bloqueo en YouTube muchas veces son cuestiones de derechos muchas cosas ocurren en estas benditas y malditas redes sociales pero yo espero que muchas personas que nos están viendo y escuchando se suscriban no solamente para aplaudirte sino para criticarte porque lo importante es que nos exijan yo como digo tú tienes desde cuándo que sigues a Sin Censura yo aproximadamente unos 3 años 4 años bueno tú sabes que una de mis frases de batalla es no nos crean a nosotros a ojos cerrados que no les crean a ustedes a ojos cerrados cómo te encuentran en YouTube mira pueden ir a Sin Puntos y Comas Sin Forma y Vicente lo que yo digo siempre que yo escucho y sé escuchar pero no necesariamente hago lo que me dicen yo hago y digo lo que creo que es mejor y así sea una sola persona un millón de personas siempre daré mi punto de vista porque como tú dices la frase que traes somos personas de a pie conozco me interesa México quiero mucho este país que es Estados Unidos porque nacieron mis hijos acá pero amo a México México está en mi corazón y no quiero morirme sin haber participado sin haber puesto un granito de arena en lo que es se puede decir parte de la transformación de México tú no eres ajeno a los medios de comunicación me dices que has picado piedra en los medios de comunicación acá en en México en Estados Unidos y en México sí trabajamos como 13 años en radios acá en Colorado seis años fui la voz oficial de los rapis de Colorado en el estadio participamos en eso desde joven me dio una oportunidad Ricardo Urbano estás joven estás joven yo me veo más arrastrado que tú más por terracería me dio la oportunidad de ser animador de grupos musicales recuerdo a Ricardo Urbano un gran amigo y desde entonces me gustó esto me gusta el chisme me gusta estar con la gente me gusta lo que tú haces y admiro maestro te puedo decir maestro y orgullosamente le digo Vicente Serrano es mi maestro es mi inspiración y gracias por la oportunidad gracias por esta oportunidad y déjame decirte que nosotros no le vamos a fallar al pueblo igual ¿y en México qué estás haciendo? porque eso también lo tiene que saber la gente en México fíjate que la forma de cómo ser parte y tu propio testimonio si algún día me preguntan en mi pueblo en otro lugar ¿qué has hecho por el pueblo por México? tenemos una radio una radio comunitaria que se llama La Polla Radio MX que en ese en San Andrés de Caluapa Antehuacán Puebla tenemos desde ahí transmitimos la idea fue Vicente siempre vi que las grandes estaciones salen en las grandes urbes en las ciudades grandes hacia los pueblos dije ¿por qué no podemos sacar del pueblo para el mundo? y es lo que estamos haciendo ¿en qué parte? en San Andrés de Caluapa Antehuacán Puebla está entre Puebla Capital y Tehuacán cerquita de Tehuacán Puebla y mira se llama La Polla Radio X la que te las pone una de las cosas Vicente que hemos tenido el gusto de que varios jóvenes que nunca pensaron que nunca soñaron estar en los medios de comunicación de la nada hoy son locutores y me da orgullo me da gusto que sean parte de la comunicación tal vez esa es mi mejor satisfacción no tanto el dinero en ese sentido pero creo que el ver jóvenes que ya pueden desarrollarse de cambiar su vida me orgullece oye a ver ¿a qué te dedicas acá? si puedo preguntar porque me imagino que no que no te deja mucho esto de el YouTube y de los medios no mira yo vine en el 88 y migré de México de Tehuacán Puebla a los 18 años llegué a California estuve dos años me moví a Colorado Springs Colorado haciendo jardines Vicente haciendo jardines y desde entonces nosotros empezamos a trabajar y un día pues pensé hacer algo diferente hoy tenemos una empresa que se llama Herman Glanskipping y gracias a Dios traemos gente con visas H2B desde México nos da la oportunidad el gobierno de Estados Unidos traer gente a trabajar a la compañía y creo que es un gusto es un gusto por eso estamos acá por eso creemos en fíjate hablando de la de la visa H2B ya ves que el presidente de la mano observadora ha luchado mucho para que se le diera la oportunidad a Centroamérica Guatemala Honduras y El Salvador principalmente y de tanto tanto picar hoy en día ya este la semana pasada me llegó una notificación a mí a la compañía porque es parte estamos los jardineros de construcciones y nos llegó que y también lo dijo Ebrard también lo dijo el presidente que hubieron 65 mil visas más de las cuales 44 mil son para México y más y 20 mil importantes para el Triángulo Norte que es Guatemala Honduras y El Salvador es un orgullo que es uno de los presidentes más queridos del mundo después de Mori tú sabes pero que no nada más ve por México ve también por Centroamérica ve por América ve por erradicar la inmigración de raíz como él lo dice y creo que los planes que ha implementado México como construyendo jóvenes construyendo el futuro sembrando vida se empezaron a implementar en El Salvador Honduras y Guatemala y yo lo vi desde la perspectiva de Estados Unidos dije es excelente porque de esa manera empiezan a hacer algo y les dan una visa que vengan a Estados Unidos y trabajen acá 6, 7 meses 8 meses y tengan la oportunidad de regresar y ya vean los sembradillos y tengan la opción de venir otra vez o ya no regresar creo que que más podemos pedir de nuestro presidente para cerrar Carlos Hernández de Sin Puntos Ni Comas informa desde Colorado Springs Colorado déjame preguntarte como buen poblano claro déjame preguntarte listo te voy a contestar bien listo te voy a contestar bien el saco de pus Javier Lozano quiere ser gobernador de tu estado pero la risita es la que calienta mira todos quieren ser ¿no? pero ¿qué podemos hablar de este cuate? ¿qué podemos decir de él? si tú bien lo acabas de decir es un saco de pus su currículum está chingón duró horas como vocero de la Copa Armés sí, sí horas ¿verdad? pero creo que es un sueño guajiro ¿no? porque no creo que llega a ningún lado ¿no? a ningún lado Dios nos libre que llegue es más no va a llegar punto con eso te digo todo pero Vicente muchas gracias por darme la oportunidad y déjame decirte una cosa también hablando del saco de pus yo no quiero mezclar a Barbosa pero también Barbosa ha quedado a deber mucho en Puebla ha quedado a deber demasiado creo que es más la venganza que tiene hacia políticos hacia los que han estado en el panismo también pero ha quedado mucho a deber creo que tristemente es parte de Morena pero es como si ni fuera de Morena es mi punto de vista y al final lo que uno dice con la boca lo sostiene con con los sí Vicente mi querido Carlos que bueno que nos acompañaste aquí en Sin Censura seguiremos platicando después del programa pero yo quiero decirte que cada esfuerzo que se haga desde cualquier trinchera desde cualquier rincón de Estados Unidos bienvenido porque eso abre la posibilidad de que te critiquen de que se debata pero de que no se obvie de que no sean temas intocables para la gente de a pie estos temas de la política te agradezco mucho me siento muy contento honrado de que coincidamos acá en San Francisco California y preparémonos para el para el foro de mañana mira Vicente eso precisamente me trajo creo que como nosotros como hispanos como mexicanos en Estados Unidos es muy importante transmitirle a los paisanos como podemos ejercer nuestro voto desde acá y eso a eso venimos eso queremos saber para que también nosotros así como participamos con las remesas también podamos participar en la vida política de México y creo que eso nos ha traído y felicidades a ustedes que organizaron eso los organizadores y venimos a esto a como participar con nuestro voto desde el extranjero Vicente muchas gracias de todo corazón Carlos Hernández búsquelo en sin puntos ni comas informa así se llama el canal de YouTube sin puntos ni comas informa ahí estamos búsquenos usted estamos a la orden y gracias Vicente y que sigan los éxitos en Sin Censura salúdanos a tu familia en Colorado Springs gracias Vicente un placer gracias Carlos Hernández